¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Frysulfato. Hoy he venido a ponerme las botas a comer en un guachinche. Y di tu vidas, ¿qué es eso de un guachinche? Bueno, pues ya la vas a ver, ¿no? Un guachinche... Un guachinche es una bodega en la que se sirve comida. Realmente hoy en día la gente viene a comer, pero bueno, originalmente eran bodegas. Y es comida típica canaria, de las islas canarias. Bueno, de Tenerife, más bien. Entonces vamos a probar un montón de platos típicos de aquí, para que vosotros lo podáis ver. Y cuando vengáis, pues sepáis lo que os guste y lo que no os gusta. Así que, ¡venga! ¡Vamos a ello! Esto que veis aquí es queso asado con gofio y mermelada de pimientos. El gofio es una especie de harina de cereales tostados que se envuelen. Y bueno, pues se utiliza mucho en la cocina aquí de Tenerife. Y el queso asado está increíble, así que vamos a probarlo para que lo veáis. Vamos a por el queso con gofio. Está muy bueno. La mermelada de pimientos está brutal también. El queso es así un poco como chicloso. Está muy rico. Cuidado, no hagáis el juego de la canela. Porque si los doletes se llevan a golpe, veis a todos ser como locos, porque el gofio esto es harina, como os he dicho. Así que, con cuidadito, pero está muy bueno. Cuando vengáis, podéis pedirlo sin miedo porque os va a gustar. Vamos a darle caña al escaldón. ¿Qué diréis? ¿Qué es eso? Bueno, pues es un caldo de carne, con algo de carne y verduras, al que se le echa gofio, esa harina que os he comentado antes, mojo y cebollita cruda o otras verduritas. Y en este sitio nos dejan hacer ahora a los otros, así que me voy a poner manos a la obra para fabricaros el gofio aquí en directo. Venga, vamos a ver cómo se hace. Los morinos de gofio huelen que flipas. Porque al costar los cereales da un olor espectacular. Y bueno, vamos a darle caña a esto, a ver qué tal está. Está buenísimo. Además es muy nutritivo. En vez de papillas y batidos de proteínas, métete unos buenos gofios ahí ricos que... Bueno, esto, como os he dicho antes, es el caldón. Bueno, turno para los tomates empanados. Yo no puedo tomar tomate, así que voy a coger alguien al azar por aquí para que haga de conejillo de indias y os cuente la experiencia de comer un tomate empanado con no sé qué. Bueno, os lo cuenta ella, ¿vale? Vamos. Vamos, Sandra, ¿qué tienes ahí entonces? Bueno, pues tenemos aquí tomates empanados, que es un plato muy típico aquí en Tenerife. Y bueno, lleva tomate, obviamente, relleno de jamón, queso, orégano y ya el rebozado y está frito. Es como si fuese una especie de San Jacó de tomate. Y bueno, vamos a probar. Dale caña. Está buenísimo. ¿Cómo es el sabor en boca? Espectacular. Impresionante. Si sois queseros, este es vuestro día de suerte, porque han venido los champiñones rellenos de almogrote. El almogrote es un queso viejo de oveja o de cabra, típico de la Gomera, que es así como para untar, que está muy bueno. Y siempre te dicen que te pone media ración cuando tú quieres una porque dicen que empalaga. Pero, ¿es que a esta gente aquí no le gusta el queso o qué? No, está buenísimo. Vamos a... ¿Veis? Esto es un champiñón relleno de almogrote. Lo vamos a cortar aquí para que veas cómo surge la esencia del nísfer, del centro, del núcleo del champiñón. Me voy a quemar, ¿sabéis? ¿Verdad, Wajers? Enfocado por vosotros. Buenísimo. Tiene una potencia ahí. Esto es el almogrote. Así. No, no enfoca. Vale, bueno. Ahí. Buenísimo. ¿Qué os voy a contar? No voy a poner aquí a comerme cosas que están malas, ¿no? Bueno, aquí he encontrado otro villandante que estaba por aquí cenando. Y he visto que ha pedido un poco de vino, que realmente es lo que se viene a hacer aquí, ¿no? Exactamente. Aquí en Canarias dicen que todos los vinos son jóvenes y este en concreto es un vinito blanco afrutado que sabe al licor de melocotón. Está buenísimo. Súper dulce. Muy rico. Eso sí, es peligroso porque entra como el agua. Va por ustedes. Está buenísimo. Pero ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? Sabe a melocotón porque tiene un toquecito de melocotón y está súper bueno. La verdad es que no sabe a vino. Sabe riquísimo. Sabe a zumo. Está buenísimo. Huele rico, la verdad, ¿eh? Yo es que como soy yo que conduce y... Yo no lo voy a probar, pero como lo ha probado él, que están más cachas que yo, pues así... Seguimos aquí ingiriendo calorías a nivel industrial con los huevos a la estampida, que son unos huevos rotos en toda la vida, pero con un chorizo que se llama chorizo perro. Y que está muy rico. Lo único que aquí se llaman huevos de la huerta, para tener su forma, pero vamos, que es lo mismo. Y, pues bueno, aquí habéis venido aquí a verme comer, ¿no? Pues así que vamos a hacer la herramienta de comer y le damos un viaje a ver si pillo el chorizo perro ese. Es muy rico. Algunos me dirán que cuánta grasa, ¿verdad? Pues sí, un día es un día, ¿no? Otro producto muy típico de aquí es el solomillo de cerdo a la parrilla. Y, bueno, pues eso, solomillo a la parrilla, que está muy bueno, así a la plaza, muy rico. Y aquí está servido con patatas fritas y con pimientos. Esto, pues, bueno, ya sabéis todos cómo sabe, pero os voy a probarlo igualmente, porque está muy bueno. Que aquí se acaba muy bien, chicos, entonces, pues... Vamos a ello. Vamos a acabar el día con un postre, como no puede ser de otra forma. En este caso, pues tenemos un polvito canario. No sé si es mal pensados. Polvito fumero, polvito urugayo. Bueno, en el caso es que sea un polvito. ¿Qué tiene? Pues, bueno, me diría que canario, dulce de leche y polvo de galleta. Por eso de polvillo, ¿eh? Y esto se come así, en vertical. Se coge así, se junta y todo para adentro. Así que os voy a hacer una demostración para que veáis cómo se come un polvito canario. Cuchara. Hincamos así. Hasta el fondo, que haga crack. Entonces levantas. Y ves que está ahí todo cargado. Se ven todas las transiciones como si fuesen estratos geológicos, lo que os cuento yo en los vídeos. Pues igual. Aquí tenemos todo y cogemos y para adentro. Y está buenísimo. Está corta la vida. Unos 30 minutos cada uno, pero, joder, merece la pena, ¿eh? Así que voy aquí a suicidarme lentamente. Gracias. Os voy a decir una cosa. Yo, si entiendo no mucho, creo que voy a dejar de hacer vídeos de naturaleza y voy a dedicarme a la gastronomía porque es lo que de verdad me llena. Lo que de verdad me hace sentir completo a mí esto. El verdadero esfuerzo por vosotros, el venir aquí y probar estos platos para que vosotros sepáis lo que es. Y eso que no os digo a qué sabe, pero... ¿Qué os parece? Dejádmelo en comentarios. Oye, ¿queréis que me dedique solo a la cocina, a la gastronomía? ¿O sigo haciendo vídeos de naturaleza? Y, bueno, pues... Voy a ver si me queda hueco para acabar esto. Compartidlo, compartidlo, sí, eso. Compartidlo para que la gente conozca la gastronomía tan variada que hay en todas partes. Y nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego, guajes! ¡Gracias!